El K-drama de BTS Begins Youth decepciona a ARMY con una escena homofóbica, pues muchos sintieron que estaba completamente fuera de escena. El tan esperado K-drama inspirado en el universo alternativo de la era The Most Beautiful Moment in Life de BTS Begins Youth se estrenó recientemente y despertó el interés entre ARMY. Los fanáticos quedaron tan cautivados por el elenco y el guión que desearon que el drama hubiera estado disponible en plataformas de transmisión más accesibles. Pero una escena en particular eclipsó algunos de esos elogios. La escena presenta a los dos personajes principales, King Wan y Min Sae-in, quienes están basados en las versiones ficticias de los miembros de BTS Jin y Suga respectivamente. La escena muestra a Sae-in preguntándole escépticamente a Wan, ¿Hun te gustó? A lo que siguen los gestos vacilantes de Sae-in de incluso ser abordado por Wan, luego le dice a Wan que le hable desde lejos. La escena claramente destinada a ser cómica ha molestado a muchos fanáticos porque sienten que contiene matices homofóbicos. Muchos ARMY sintieron que traicionaba el concepto original del universo de BTS, que ha sido estudiado con frecuencia por su posible subtexto queer. Los propios miembros de BTS también aceptan muy abiertamente la comunidad, las expresiones y las formas de arte queer. Entonces los fanáticos sintieron que este tipo de narración no era genuina para su marca. La forma en que lo están tratando también es casi homofóbica. Como, ¿qué quieres decir con hablar desde allí? ¿Por qué hicieron esto? Esto realmente me molestó. Si los chicos realmente hubieran tenido algo que ver en esto, habría sido dolorosamente codificado. Esta es la mayor cantidad de mierda que he visto en mi vida. ¿Por qué estropear una hermosa historia eliminando por la fuerza el contexto queer? Este no es el auténtico mensaje de The Most Beautiful Moment in Life que transmitía también. ¿Qué desperdicio de 5 años de anticipación para ver esto? Ni siquiera es el hecho de que lo hicieran heterosexual lo que me molesta, es el hecho de que lo hicieron homofóbico. Si bien algunos intentaron teorizar que podría ser una representación de la homofobia internalizada o una referencia a un sketch que BTS hizo para Blood, Sweet & Tears, algunos también afirmaron que era de esperar que se eliminara todo posible subtexto queer del drama. Ok, pero escúchame, puede que no sea propio de Yoongi, pero la homofobia interna es un cliché para los gays que están enamorados de su mejor amigo. Así que realmente tiene sentido esta escena. No sé por qué alguno de ustedes esperaba que esta serie fuera rara. Es cierto que la mayoría de los fanáticos internacionales lo apoyarían abrumadoramente, pero a Hype solo le importa complacer a sus fanáticos coreanos y a su médico de cabecera. Ahora cuéntame tú, ¿qué te parece esta escena y qué opinas al respecto? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!